La experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad. Hola amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos sean todos a la noticia en la comunidad. ¿Cómo estás mi querido Rodolfo? Tenemos importantes novedades. Sí, no, 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 muy bien, muy buenos días para toda la audiencia, para Roselena, para la gruda. Vamos a ver cuántas colillas mando hoy día. Y nos vamos a las afueras de Senel, donde está Jorge Salazar. Esperemos que no vaya a agarrar un cable de alta tensión y se electrocute. Y creo que nos tiene buenas noticias sobre el famoso, ¿cómo es? La rebaja del 50%. Hay que explicarla bien porque no es como la mucha gente cree. Jorge, buenos días. Cuente, cuente, ¿cómo es la película? ¿Qué tal? Rodolfo, Roselena y amigos, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Contar con ese descuento les ha salido más del consumo normal. Conversamos con algunas personas, indicaban que pagaban regularmente 60, 70 todos los meses, pero este mes de mayo les ha salido más de 100 dólares. A otros incluso se les ha duplicado el valor a pagar en las planillas. Lamentablemente llegamos, vieron las cámaras e hicieron ingresar a todas las personas. Con esto nos imposibilitan poder dialogar con ellas. Dama, buenos días. Ah, ok, listo, listo, está bien. Bueno, lo que les decía es que de esta forma ya nos impiden poder entrevistar a los usuarios y que de esta forma den a conocer la denuncia que vienen a realizar. Ojo, acá no es solamente para denuncias, sino también para algunos trámites. Para contextualizar este tema, según el Ministerio de Energía, la rebaja se aplicará al consumo de abril y aparecerá en la factura de mayo. Ojo, que el descuento se aplicará sin importar los kilovatios consumidos, esto dijo el Ministerio de Energía, siempre y cuando sean consumos residenciales, pues el beneficio no incluye a las categorías industrial y comercial. Ojo, estas no tendrán el beneficio. Se trata de una compensación por parte del gobierno nacional, recuerden, por los cortes de luz que hubo en el país desde mediados de abril, a causa del estiaje, a causa de la falta de mantenimientos a las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Un detalle que deben considerar. Las tasas de alumbrado eléctrico, es decir, alumbrado público, bomberos y recolección de basura, se mantienen sin reducción. En esto no aplica el descuento. Ojo con aquello. El gobierno indicó que 40 millones de dólares costará al Estado la compensación según los cálculos. Ahora, vamos a la práctica. Lamentablemente no podemos conversar con las personas que están dentro, pero nos indicaron y grabado tenemos las versiones de ellos, que indican que les ha salido el doble, que les ha salido más, que no existe aquel descuento, al menos en el caso de las personas que han llegado esta mañana hasta acá a las instalaciones de Senel de la Garzota. Y han venido a reclamar, pues tienen esta incertidumbre de que pensaron que aquellos que pagan 50 iban a cancelar solo 25 o digamos 30. Les ha salido 100. Y han venido justamente para consultar a qué se debe este excedente, a este incremento en el valor a pagar por el consumo de energía eléctrica de abril, donde de acuerdo a lo dicho por el gobierno nacional se iba a aplicar un descuento del 50%. Esperemos más adelante llegue otro grupo de personas y que no los hagan ingresar para poder dialogar con ellas o asimismo dialogar con algún vocero de Senel y que nos despejen esta duda de qué pasó con el descuento en la práctica al momento pues que lleguen las planillas hasta los domicilios. Buenos días. Buenos días, Jorge. Oiga, pero ¿sabe qué? Bueno, aquí hay algo raro. Dígame. ¿Usted no se puede entrevistar a la gente que va a entrar a Senel a reclamar? No sé por qué... Perdón, pero yo estoy de acuerdo con que adentro de la oficina le digan usted señor no puede entrar sin autorización, pero en la vereda y afuera, ¿cómo que puede...? Es imposible, pues no, pues si la gente entra y sale, uno está afuera, tiene todo el derecho a ser entrevistado y obviamente el periodista... Y entrevistar también. ...a informar y entrevistar, obvio, eso es así. Pero bueno, hay que que quede claro algo, ¿no? Muchísima gente justamente me escribía, pero ¿qué va a pasar? O sea, hay gente que recibió ayer, supuestamente, y entonces... Esa no tiene el descuento. Esa no tiene nada que ver porque es a partir de hoy, 29 de mayo. Lo que sucede es que las distribuidoras eléctricas del país no tienen una fecha corte de facturación universal. Es en partes, o sea, de diferentes... A ver, ¿va a decir algo mi querido Jorge? Dígame, dígame. Sí. Ya, dale, dale. Aquí estoy... Sí, disculpen que interrumpa. No. Acá estoy con un usuario. No quiere que nos enfoquemos, solamente su voz vamos a escuchar en este momento. Amigo, ¿la planilla del consumo de abril ya le llegó a su casa? ¿Se aplicó el descuento del 50%? No, para nada. Eso no es abril. Para nada, para nada. Yo vine, me hice eco de los crecimientos presidenciales y de los anuncios... La de abril, ¿sabes? La de comunicación ayer, que tenemos que estar acá con la planilla del mes anterior. Esta es la planilla del mes anterior. ¿Cuánto usted pagó en abril? El mes anterior fue decir... ¿Cuánto paga regularmente? En un promedio de 55 a 60 dólares. ¿Cuánto le salió ahora en mayo? Acabo de pagar 58 con 15. ¿Más? Sí, 58 con 15. ¿Y el descuento? No, para nada, para nada. ¿Qué le dijeron? Ah, que me acerque al servicio al cliente. Imagínese usted. Yo no entiendo. No, es una burla. Gracias, caballero. Amigo, buenos días. En su caso, ¿sí le llegó el 50% de descuento en la planilla de mayo? No, yo no estoy reclamando por la planilla. Estoy reclamando por un artefacto que se me quemó. ¿Los días que hubo corte de energía? Exacto. El 16 de abril comenzaron los cortes de energía sin previo aviso. Entonces, el televisor estaba funcionando y se fue la luz. Cuando regresó vuelta la luz, el televisor ya no encendió. ¿Qué le han dicho acá? Ahorita acabo de ir a entregar la documentación que me pidieron, pero... Pero, ¿qué pasa? Que ellos me acaban de manifestar que tengo que hacer una carta dirigida, creería que a Senel. Pero yo cumplí con todos los documentos que ellos me piden, con todos los documentos que ellos me pidieron. Llené el formulario. Ahora me salen diciendo que esto no le corresponde al Senel. Mientras el gobierno en una rueda de prensa dijo artefactos dañados, todo lo que corresponde a equipos dañados, que iban a hacer una revisión, un estudio para... Para querer, o sea, como para hacer una indemnización sería... ¿Usted que indique entonces que no se está cumpliendo con lo prometido? No se está cumpliendo. El gobierno da una orden, pero las entidades públicas no la captan. Listo, caballero, gracias. Como puede ver, aquí tengo todo mi formulario lleno con toda la documentación. Muéstranos, por favor, muéstranos, por favor, aquí estamos viendo. Aquí tengo el formulario lleno. Ya, ¿cuántos electrodomésticos? Se me quemó un televisor, un Samsung de 75 pulgadas. ¿Valorado? Bueno, aquí está exactamente en 1.476 dólares. ¿Quién le va a devolver eso o a comprar nuevamente su televisor? A la actualidad no tengo dinero como comprar, esto lo saqué a crédito. Terminé de pagar y se me quemó. Ok, listo, gracias, amigo. Bueno, nos enteramos que los reclamos no son solamente porque, al contrario de aplicar el 50% de descuento, se han duplicado acá los valores a pagar, sino también el tema del daño de los electrodomésticos por los cortes repentinos que ocurrieron en abril. Dama, buenos días. ¿Qué trámite viene a realizar esta mañana? Disculpe. Lo de siempre, que dice que van a rebajar lo de las planillas de... ¿Al fin le llegó el descuento? No, no me ha llegado, pero dice que hoy se comienza a hacer el trámite para la rebaja. Desde hoy, 29 de mayo. ¿Cuánto le salió a usted el valor a pagar de abril? 91. ¿Cuánto paga regularmente? Regularmente pago 60. ¿Le salió más? Pero en esta planilla, en la planilla pasada me salieron 122 dólares. O sea, que si es que es verdad que van a rebajar, ya lo cobraron la planilla pasada. ¿Qué sospecha si no, más o menos? No, no es que sospecho, sino que yo no puedo creer que de un momento a otro nosotros podamos comprar, como yo le dije a la señorita de la empresa eléctrica, o sea, le digo, niña, para usted, yo me compré un aire acondicionado, me compré una cocina eléctrica, me compré una lavadora, porque no es justo que me suban a 122, yo habiendo pagado 60 dólares prácticamente, el doble. ¿Y existirá una promesa del gobierno? Esperemos que se cumpla. Amigo, buenos días. ¿Su caso? El caso de él también es el mismo problema, o sea, el reclamo, no sé qué es lo que están haciendo, a mí me manipularon mi medidor y de lo cual que me manipularon el medidor, vienen las planillas más altas, porque yo pagaba 25, 30, hasta 40. Ahora me sale ciento y pico, me sale 80, y donde yo vivo, yo creo que la casa es más pequeña. ¿Dónde vive? Yo vivo en Villa España 1. ¿Me sale más de 100 dólares? Claro, pues ya estamos hablando de que la casa queda corta para la cantidad de plata que se paga ahorita. Listo, conversamos con otro usuario, caballero, buenos días. ¿Nos recuerda su caso? Mire, yo tengo un departamento en la ciudad de la Miraflores, ¿sí? Me sale el mes pasado, me sale... yo pagaba 30 dólares y ahí me sale 90, después me sale 100 y no hay solución, no hay solución. ¿Un descuento del 50%? No, 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 eso es una mentira. Entonces, no sé qué está pasando. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas del señor Novoa, pero yo creo que no están... Yo el apoyo al presidente Novoa, pero no sé qué está pasando. De pronto el ministro de Energía no está funcionando bien o algo, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Correcto, una cosa no tiene que ver con la otra. Listo, amigo. Gracias, gracias. Bueno, estas son entonces las denuncias, los reclamos, las inconsistencias de... No, no me hace la voz, señor. Las inconsistencias de los usuarios de Senel que se acercan hasta las instalaciones de acá, de la empresa eléctrica en La Garzota. Ya escucharon en vivo y en directo lo que está sucediendo. Buenos días. Gracias, Jorge. Lo que sí hay que aclarar, mi querido Rodolfo, es que son las facturaciones que llegan a partir de hoy, 29 de mayo. En algunos casos sí puede llegar el día de hoy en la tarde, pero en todo caso la facturación es a partir de hoy. Correcto, tiene que ser la fecha de facturación tiene que decir 29 de mayo. Exacto, 29 de mayo, no las que llegaron ayer, eso es lo que decíamos al principio, no las que llegaron ayer, antes de ayer, esas no incluyen, porque decían que era a partir del 29 de mayo, o sea, a partir de hoy, que seguramente han de llegar en la tarde, algunas, pero la mayoría mañana, pasado, y lo que te decía, Rodolfo, que es importante, porque yo incluso conversé con alguien de Senel, con la gerente de Senel, y ella me decía que las facturaciones no son, porque como son distribuidoras a nivel nacional, no son universales, una para todos, llegan en diferentes fechas, a usted le puede llegar en 15 días, Y por eso tienen diferentes fechas de pago. Por supuesto, por eso es a partir del 29. A mí me llegó, lo que sí es gracioso, es que a mí me llegó la última planilla, con fecha de pago 24 de mayo, como el 24 de mayo fue feriado, pasa al siguiente día hábil, pero si sabe qué día me llegó, el 25 de mayo. O sea, si no hubiera sido día hábil el 24, yo el 25 marchaba y me cortaba la luz. Pero no, claro, inmediatamente fui a pagar, el lunes a primera hora. Claro. Pero, a ver señores, mientras no le llegue en su planilla, con fecha de facturación, por lo menos 29 de mayo no le van a rebajar ni medio. Exacto. Ya, ni medio, porque eso no es lo que se ofreció. Es en esta, en esta sí hay que estar de... Mosca, como se dice. Nosotros vamos a seguir informando de todas las dudas que ustedes tengan, amigos televidentes. Escríbanos al 096-958-5650, porque su opinión es importante para nosotros. Mira, por ejemplo, lo que decía Jorge Salazar, lo que entrevistó a las personas que se quejaban por los electrodomésticos que en la época del corte se les dañaron, se quemaron. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí tiene que ir a la Defensoría del Pueblo, después un trámite terrible. Y otra cosa, la grúa le está mandando a Jorge una silla, porque lo va a tener ahí todo el día, para seguir hablando con la gente. Es que nosotros siempre acudimos a donde la gente nos pide, y la gente nos pidió que quería información específica. Ojalá un vocero le dé la información exacta a nuestro compañero Jorge Salazar. Y ahí están las quejas de más usuarios. Escuchemos. Y mi sobrino, yo aquí... Te pide milagro. Amiga, buenos días. ¿Por qué razón se acercó a Senel esta mañana? Venía a pagar el 50%, pero la cosa que no es así, dice que es en junio. Las autoridades dijeron que era en mayo. O sea, del consumo de abril y salía en mayo. En mayo, por eso vine. Y ha habido apagones, y tras eso me sale más alta la planilla. ¿Qué le dijo que es en junio que le sale? La señorita que me acaba de atender ahí, en el módulo 4. ¿Una funcionaria acá de Senel? Sí, ahí me vio ahorita, me dijo que vaya a pagar nomás lo que me ha salido. ¿Cuánto le salió? 30 con 23. ¿Cuánto pagó usted todos los meses? 15. O sea, le salió el doble. Claro, y con los apagones. Y yo vivo sola. O sea, pese a los cortes que hubo en abril, pese al descuento, le sale el doble. Claro. Bueno, ¿cómo se siente usted con esta respuesta, con este valor a pagar? Si yo vivo sola, no tengo quien me ayude. Va a esperar hasta el mes que viene, a ver si tiene suerte y le sale el descuento. Ahorita que me ha salido, ahorita me ha salido, tengo que pagar porque si no me cortan la luz el 4. Listo, dama, muchas gracias. Continúan entonces los reclamos. Ya escucharon a la dama. Ella manifiesta que pese a los cortes de energía, que en muchos casos se daban hasta 6 a 8 horas durante el día, y pese al descuento del 50%, a ella le salió el doble, el valor a pagar. Gracias Jorge, más adelante vamos a restablecer el contacto contigo y hasta tanto les comentamos que ante presuntas irregularidades sobre la adquisición de alimentos con sobreprecios en el Hospital del Niño de Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública presentó una denuncia en la Fiscalía para la investigación consecuente. Además solicitó un examen especial a Contraloría sobre los procesos de contratación pública de ese hospital. Tras varias denuncias ciudadanas y ante las irregularidades por una presunta compra de alimentos con sobreprecio en el Hospital del Niño de Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Franklin Encalada, además de la decisión que se tomó con las máximas autoridades del hospital. Al observar esta irregularidad lo que hemos procedido, como nos dicen los demandas de la ley, es que hemos desvinculado al gerente, al director médico y hemos procedido a colocar un nuevo gerente, en este caso está el doctor Dalton Solís. El representante de esta cartera de Estado añadió que solicitó la apertura de un examen especial a Contraloría sobre los procesos de contratación pública del hospital. Así también hemos solicitado un examen especial de este proceso a nivel de Contraloría y también hemos procedido a poner la respectiva denuncia en Fiscalía para que la autoridad determine este proceso en la medida de lo posible, ver dónde estuvieron las irregularidades. También dio a conocer que este proceso no comprometería la alimentación de los niños que se encuentran internados en esta casa de salud. Primero, si el contrato tiene la irregularidad que estamos presumiendo, nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es primero que los alimentos sigan llegando a nuestros niños, no podemos quitárselos. Vamos a tener que irlo quizás desvinculando el proceso, pero en medida de que no se vea afectada la alimentación de los niños. Entre la lista de productos que serían investigados, el ministro señaló al yogur, la leche y el pollo como los productos con más irregularidades, llegando en casos a doblar o triplicar su valor real de compra. Informó Ítalo Salazar. Un hombre identificado como José Calderón fue la primera víctima este martes en una jornada. violenta en Babaoyo, provincia de Los Ríos. El ahora oxiso se encontraba afuera de su domicilio, en la parroquia El Salto, cuando le propinaron varios disparos, terminando con su vida de forma inmediata. Lo que indican, según los moradores, que varias personas se acercaron a pie, le propinaron disparos a la humanidad de la persona fallecida y huyeron de una motocicleta. Una hora después, en la ciudadela Muñoz Rubio, una ráfaga de disparos alertó a los vecinos de un nuevo hecho violento. Familiares reconocieron de inmediato a las víctimas un joven de 21 años, identificado como Stalin Santillán, y una menor de 17 años, identificada como Brittany, que se encontraba embarazada. Según lo que se puede visualizar por la posición de los cadáveres, ellos tratan de huir. Un cadáver se encuentra en una vivienda y la joven, en este caso, en un saguán, un ingreso, lo cual se realizó el levantamiento de indicios, en la cual se obtuvieron cinco indicios balísticos de acá en el centro. Los jóvenes eran pareja y no tenían antecedentes delictivos. Sus familiares, que no podían creer lo sucedido, protagonizaron escenas dolorosas mientras los uniformados realizaron el levantamiento de cuerpos para trasladarlos a la morgue de Babaoyo, informó Martín Soto. Más información para ustedes, operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional lograron desarticular una banda de secuestradores y liberó una víctima que estuvo en cautiverio por cinco días en Quevedo, además decomisaron armas y municiones. Este ciudadano que bajó de su vehículo a comprar pan fue sorprendido por cuatro hombres armados y encapuchados que en pocos segundos se lo llevaron en calidad de secuestrado. Ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos, y por su liberación exigían una fuerte suma de dinero. Cinco días permaneció en cautiverio hasta que Fuerzas Armadas y Policía Nacional lo liberaron tras un fuerte operativo. Ellos pedían una gran cantidad de dinero a los familiares y a quienes podían poder darles esta cantidad de dinero. Es por eso que en los teléfonos aprendidos se encontró diferentes mensajes en los que se evidenció el trabajo que ellos hacían. La guarida de estos individuos estaba en el recinto chipe del Cantón Valencia. En total, diez personas fueron capturadas, incluidas tres mujeres, una de ellas menor de edad y otra embarazada. Además, decomisaron siete armas de fuego. Un rifle calibre 22, un arma de fuego tipo carabina, tres armas de fuego tipo revólver, dos armas de fuego de fabricación artesanal calibre 38, 14 municiones de diferentes calibres. También recuperaron ocho motocicletas reportadas como robadas, siete motos retenidas, un automóvil y teléfonos celulares con registros de mensajes y llamadas extorsivas. Es por ese motivo que se confirma la participación delictiva de estos aprendidos. El ciudadano que fue puesto a salvo por las autoridades finalmente se reunió con su familia, mientras la policía pide que los casos de secuestros y extorsión sean denunciados y no paguen sumas de dinero a estas organizaciones terroristas, informó Martín Soto. ¿Qué ha pasado, mi querido Rodolfo? En el sector del Cristo del Consuelo, el suroeste de Guayaquil, específicamente en las calles Abel Castillo y Callejón Parra, se dio un ataque incendiario. ¿Qué pasó de la trisimoto? Se baja ese sujeto, pone ahí, prende el artefacto explosivo y de inmediato ya va a ver usted lo que pasa ahí. Pero lo pone en la vereda. En la puerta, justamente a la entrada, a la entrada de esa casa. Claro, pero eso es una reja, si no me equivoco. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Será el tema de las vacunas? No, eso es un aviso. Las extorsiones. Es un aviso, pues. Un aviso de que si no me das la plata, algo va a pasar, para que se den cuenta que las extorsiones no solo son en locales, también en viviendas. Que habría pasado una venganza, quizás también, con muchos motivos. Por suerte, no la echaron dentro de la casa. Gracias a Dios. Es como usted dice, que quisieron hacer una advertencia. Sí. Pero, ¿y nosotros por qué tenemos que estar soportando eso? Claro, en Florida del Norte ingresaron. Claro. O sea, eso es lo que yo digo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir esa situación? ¿Cuándo ya pone un alto? Hasta que esta gente, como dice el paseante por Italia, siga respirando el mismo aire que nosotros, vamos a seguir viviendo esta situación. O sea, ¿nunca nos van a dar respuesta, entonces? No, o sea, la respuesta la tiene que dar a alguien que lea la historia del Ecuador y vea qué hicieron los presidentes Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro. Ahí está la respuesta. Porque la respuesta es con acción. Si no hay acción contundente, no hay respuesta que valga. Y más cerca, también revisar más cerquita lo que hizo el ingeniero León Férez Cordero. Esa es la respuesta. Yo declaro el estado de guerra. ¿Y? Claro. ¿Qué tiene que ver? Yo voy a declarar el estado de guerra. Pero si estamos en estado de guerra, entonces actuemos como en la guerra. Por supuesto. Y si no han visto como en la guerra, yo les mando a regalar un montón de películas de guerra. Porque siempre, desde que somos chiquitos, sabemos que la teoría va acompañada de la práctica. Así que las dos cosas tienen que ir de la mano. Que se diga lo que se va a hacer, pero que se lo haga. Que se ejecute, pero para ayer. Nos vamos a una pausa. Rodolfo, eso ocurrió en la avenida Domingo Comín. Miren ustedes lo que pasa ahí. En las imágenes se ve, se decía inicialmente que el mismo ciudadano evitó que le roben su propia motocicleta. Pero de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, es otra persona la que llega a salvarle a la persona que le estaban robando. El de camiseta roja es el que le pega a los dos pillos. Ahí vemos. Salen huyendo. Si ponemos de nuevo la toma desde el principio, se ve que ya un motociclista estaba, miren ahí está, uno ya estaba en el piso. Ya llega el otro. Pero una persona que actuó para ayudarlo, ahí se ve. Y ahí sale corriendo el que lo tenía en el suelo, al que le querían robarse. Mire usted que la gente está participando, está ayudando. Qué bien. Está ayudando. O sea, no nos quedamos de brazos cruzados. Ven que le están haciendo daño al prójimo y entonces actuamos. Sí, pero lastimosamente, mientras los delincuentes pueden estar armados, los ciudadanos como este señor que salen a ayudar a otro, no pueden estar armados. No podemos estar armados. Ahí va. Haciendo la guerra. Ahí está de cerca, Rodolfo. Ahí está, clarísimo. Ahí se vio claramente cuando llegó otro ciudadano. Ahí no, ahí está de correr a los dos, porque los dos van corriendo. Exacto. Y mira, se lo llevó. Ahí va, va de nuevo. Son tres, me dicen aquí. Va de nuevo, va de nuevo, ahí va. Mira. Oye, pero bien, bien turritos los ladrones. Cascarzo, Cascarzo, la mano ayuda, miren. Sí. Dios mío. Sí. Triqui, Triqui, sí señor, son tres. Bueno, el señor de Rojo, por lo visto, ha sido buen puñete. Ah. Porque los sacó en qué más los tres. Sí. Ahora, estos cuando están desarmados, no son más cobardes porque no pueden. Claro. Porque ellos se basan en la diferencia de armamento. Un cuchillo, un revólver contra nada, entonces yo también le pego a Mike Tyson. ¿Sabe qué? Le pego tres tiros. Nosotros estamos viendo que en cualquier parte hay delincuencia, en cualquier zona van los delincuentes y amedrentan a la gente trabajadora que gracias a Dios en esta oportunidad no se le lograron llevar. Ni hirieron ni mataron a nadie. No lo hirieron, no lo lastimaron. Terrible, Rodolfo, terrible. O sea, ya ahorita viendo bien de cerca las tomas, efectivamente se lo lleva al otro porque no pudo robarle. No, pero ¿sabe qué es lo más grave? El otro vino a actuar, el de la moto. Al final terminan, vamos a terminar que darle las gracias por no haber matado a nadie, ni herido a nadie. No, no. ¿Hasta cuándo, hijitos, que han oído a usted? En mis tiempos, usted es muy joven. Había una cosa que se llamaba el DDT, que servía para fumigar. Y fumigaba y lo tuvieron que sacar porque tenía efectos colaterales. No vamos, no vamos a otra cosa. No vamos a otra cosa. Trágica noticia. Dos personas murieron y una resultó herida tras la caída de una avioneta que cubría la ruta Guayaquil-Santa Rosa. La aeronave sufrió el percance en una zona montañosa. Veamos. En el pico de esta montaña, ubicada en el sitio estero Medina del Cantón Santa Rosa, quedó la avioneta tipo Piper número 34 de la compañía Endecox S.A., que cubría la ruta Guayas-El Oro. Estudiendo, sí, sí que ha sido duro. Una avioneta que había explotado, nada más. Solo nomás miré ahí que ya se habían quemado los muertos. Estaban ahí quemados los muertos, nada más. Tras la explosión, la aeronave se incendió con tres ocupantes a bordo. Dos fallecieron calcinados. Uno fue trasladado aún con vida a una casa de salud, con fracturas en diferentes partes de su cuerpo y quemaduras de primer y segundo grado. Encontramos en una zona, como ustedes pueden visualizar, es de difícil acceso, un terreno irregular, donde el trabajo fue arduo para poder ingresar en primera instancia a la zona donde fue el siniestro y de segunda, pues, poder ayudar en recuperar los cuerpos y poder sacar a la persona herida de algún punto. La avioneta había sido contratada por una empresa particular de El Oro para realizar el traslado de valores. Venía desde Guayaquil y a unos cinco kilómetros de llegar al aeropuerto internacional Santa Rosa ocurrió el percance. No logró llegar, no logró aterrizar en Santa Rosa, por lo que únicamente está la avioneta y los ocupantes. El traslado de valores o el dinero que iban a trasladar hasta la ciudad de Guayaquil no pudo embarcar, todavía no llegaba a la ciudad de Santa Rosa, es lo que se conoce hasta el momento. Los fallecidos son el capitán David Parreño y el pasajero Augusto Viera. La tercera persona herida se llama Adrián Yumbala, quien está con pronóstico reservado. La Dirección General de Aviación Civil se pronunció mediante comunicados solidarizándose con los familiares de las víctimas, mencionando que se dio inicio a las investigaciones de rigor, informó Richard Ceballos. ... ... Nuevamente hasta donde se encuentra Jorge Salazar en los exteriores de Senel, para que nos dé detalles de lo que dicen las personas, lo que dicen los usuarios, ¿Qué está pasando? Buenos días. ¿Qué tal, Rosalena? Buenos días. Continúo en las afueras de la empresa eléctrica de la Garzota Norte de Guayaquil para informarles que el anhelado descuento del 50% en el consumo de energía eléctrica del mes de abril a nivel nacional comienza a verse reflejado en las planillas o facturas a partir de este 29 de mayo. Usted ya, querido televidente, a partir de hoy tiene que estar pendiente a su correo electrónico, a su whatsapp o de repente a la parte baja de su puerta en su domicilio y constatar si efectivamente le hicieron este descuento del 50% en el consumo de energía eléctrica con ciertas excepciones. El descuento no aplica para las tasas de alumbrado eléctrico, bomberos y recolección de desechos. Aquí no aplica el mencionado descuento. Más temprano conversamos con usuarios que han llegado a reclamar que en abril y lo que va de mayo, que dicho sea de paso ya está por finalizar, se les ha incrementado el valor. Aunque hay personas que indican que en estos últimos días, incluso ayer, recibieron su planilla con incremento en el valor a pagar. Pero importante dejar claro que lo que sí indicó es que se va a aplicar este descuento a partir, o va a reflejarse, a partir de este miércoles 29 de mayo. Para contextualizar un poco, se trata de una compensación por parte del gobierno nacional, y este anuncio lo hizo el mismo presidente de la República, Daniel Novoa, esto por los repentinos y prolongados cortes de energía eléctrica que hubo a nivel nacional. Y esto se dio durante el mes de abril, cortes que incluso duraron hasta ocho horas en adelante. Vamos a tratar en este momento de conversar con las personas que permanecen en los exteriores de acá, de Senel, en la Garzota Norte de Guayaquil, para conocer por qué razón han venido. Dama, buenos días, una consulta, ¿ha venido acá a realizar algún trámite? Sí, con mi cuñada. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Vamos a ver cuánto se salió en la planilla, a ver si es verdad lo que dicen que iban a hacer una rebaja. Por eso empieza a partir de hoy, o sea, a partir de hoy, si le llega la factura o la planilla, usted va a ver el descuento. ¿Aún no le ha llegado o ya le llegó? No, no, pero igual venimos a hacer otras cosas, pero también eso, aprovechar eso. En su caso, ¿cuánto pagó en abril? ¿Pagó lo mismo, pagó menos o le salió más el consumo? No hay ninguna diferencia. Si iba la luz, igual salía alta la planilla. Ok, listo. Gracias, dama, gracias. Vamos por este lado. Amigo, buenos días, buenos días. De repente, ¿viene a realizar algún trámite acá, Senel? Sí, viene con mi esposa a hacer un trámite, un cambio, un medidor. Ah, ok. Amigo, ¿con expectativas del descuento del 50% en el consumo? Nada que ver. No, no, no salió nada ese descuento. ¿Cuándo le llegó la planilla, la factura? El mes pasado llegó, pero no, nada, no. El descuento es a partir de hoy, o sea, hay que estar pendiente. Bueno, no estaba al tanto de eso, no sabía. Pero bueno, espera que llegue este descuento, ¿no? Para aliviar un poco la economía, los gastos. Claro que sí. Caballero, buenos días. También con expectativas acerca de este descuento del 50%. No, no, Martín. Esperando a una persona que le conozco a todos. Gracias, gracias. Es importante indicar que este descuento aplica solo para consumos residenciales, no para industrias, para empresas. Allí no, solamente para los hogares. Buenos días, amigo. Se viene por el motivo de que la planilla dijeron que el 29 iba a ser el descuento al 50%, pero ahorita acabamos de venir aquí que no, que es para el otro mes. Pero debe beneficiarse bien porque... Me iba a preguntar, ¿cuándo le llegó la planilla? El 15. ¿15 de mayo? Sí. Pero dieron en la fecha, por los medios de comunicación, que el 29 de este mes venían que el 50% iban al descuento. Porque este es el 15. Por eso, pero es que deberían haber dicho la fecha bien. Dijeron el 29 de mayo. Y hoy día es la fecha 29. Hay que esperar la próxima planilla. La próxima planilla para poder, quise, el 50% del descuento. Pero ellos deberían de decir bien la fecha para con el... Ok. Listo, caballero. Importante indicar que son 19 las empresas eléctricas a nivel nacional y cada una de ellas maneja sus propios cronogramas. No todas las facturas llegan el mismo día hasta los domicilios a nivel nacional. Es entonces el reporte acá en Senel, en la Garzota, norte de Guayaquil. Me dicen que vamos a un corte comercial. Ya venimos. Bueno, regresamos a lo de siempre. Delincuentes le dispararon a una mujer que intentaba recuperar sus pertenencias. Esto fue en la calle Pedro Pablo Gómez y Machala. El hecho quedó registrado en la Cámara de Seguridad del sector. Por favor, veamos. Y veamos, necesitamos saber las consecuencias del disparo. La hirieron, nos la hirieron, fallaron. Espero que no la hayan matado. Veamos. Una mujer resultó herida tras enfrentarse con delincuentes que pretendían robar sus pertenencias. El hecho se suscitó la tarde de este martes 28 de mayo, en la calle Pedro Pablo Gómez y Machala, al centro de Guayaquil. Mediante un video de cámaras de seguridad, se puede ver cómo los sujetos asaltan a las demás personas. Pero la señora intenta enfrentarse con los delincuentes. Una vez que continuaba el forcejeo para que le devuelvan su cartera, el delincuente le disparó y la mujer quedó en el piso inmóvil y herida. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la señora. Sin embargo, los servidores policiales llegaron al punto para recabar la información necesaria y poder dar con el paradero de los sujetos que se movilizan en una motocicleta, causándoles daños a los ciudadanos. O sea, hay que no creer, la señora se defiende porque no quiere que le roben, porque seguramente ahí tiene lo poco que tiene. Y entonces el malparido este, porque le iba a decir otra cosa, ¡ping! La disparó. La señora cae seca, inmóvil, dicen inmóvil, inmóvil es mal atoso. Esperemos que haya un comunicado oficial del estado de salud. Para ver en qué circunstancias se encuentra. Ahora no sabemos qué sucedió. La gente dice, pero ¿por qué actuó de esa manera? ¿Por qué puso resistencia? Pero, Rodolfo, uno no sabe a veces cómo actúa. En ese momento se apoderan los nervios de ti y no sabes cómo actúa. Uno siempre dice, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Sin embargo, termina haciendo todo lo contrario a lo que pensó. Además que cada persona es distinta. Es un mundo diferente. Vea, hay gente que en una situación así se queda así. Inmóvil. Congelado, inmóvil. Exacto. No puede reaccionar ni hablar. Recuerda el caso de cuando hubo una pareja que les robaron a los dos, la esposa gritaba, gritaba, gritaba y el otro estaba estático y la gente empezó a criticar. Pero ¿por qué él se quedó inmóvil? Porque esa es la reacción. O sea, no sabemos cómo reacciona cada gente. Así es. Somos un mundo diferente. Por ejemplo, tú te imaginas, a la grúa la asaltan y ella saca el gancho de la grúa y saca volando a todas las asaltantes. Es lo que creemos que actuaría, sí. Así. Pero a lo mejor en ese rato se queda inmóvil. No, 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 la grúa es inmóvil. Porque los nervios te traicionan. Tú no sabes cómo actuar. Oiga, las grúas tienen cables, no tienen nervios. No. Así que ahí no hay problema. Pero bueno, esperemos que no haya, que no sea una desgracia total. Lo que sí que queremos, Rodolfo, es que haya acción inmediata por parte de la policía, que se eviten estos robos. Todo antes de, no después de. No, pues después de que van a evitar. Ya, pero lamentablemente aquí es todo después de la usura, o hacen lo que sea. Le toca a los pobres niños. Sí, lamentable. Bueno, vamos con esta información y ahora les comentamos que cada año decenas de personas con VIH y sus familias son acogidas gratuitamente en el albergue temporal San Luis Gonzaga. Además del hospedaje, ellos cuentan con control médico, reciben medicinas y orientación psicológica. Todos los detalles en nuestro segmento Ayudando a Ayudar. El albergue temporal San Luis Gonzaga lleva ocho años brindando acogida y asistencia humanitaria, dando hospedaje provisional a personas con VIH-Sida, en especial a quienes viven fuera de la ciudad o de otras provincias y que necesitan quedarse en Guayaquil para seguir con su tratamiento. Yo vengo porque aquí hacemos reuniones de cómo prevenir las demás enfermedades, porque la enfermedad de VIH arrasa todo, porque es necesario tomar vitamina B como vitamina C para que siempre no se nos baje la defensa. En el albergue reciben diversas charlas, tienen apoyo psicológico, habitaciones confortables, sala de hidratación y de terapia física. Además reciben medicinas gratuitas y cuentan con áreas de recreación, cocina y comedor. Con medio de Redima me contactaban con el de Histología y ahí me llevan los remedios. Cuando tengo que ponerme el suero, se venido acá y me ponen el suero acá. Una vez que estuve bien malita me mandó para acá, recién habían hecho este albergue, me mandó a instalarme aquí con sueros y medicamentos y gracias a Dios desde entonces yo asisto aquí, porque yo no tengo aquí en dónde quedarme, no tengo familia aquí. En el Centro de Diagnóstico José María, perteneciente a la Red de Dispensarios Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil, Redima, atiende en cada mes un promedio de 150 personas con esta enfermedad. Los pacientes pagan un valor simbólico de un dólar con 50 centavos. Nosotros les llevamos un control paralelo con el control que ellos llevan en los hospitales, en los cuales nosotros también apoyamos psicológicamente a nuestros pacientes. No se puede curar una persona con VIH, pero sí se puede mantener por mucho tiempo su vida. Mientras ellos tomen su tratamiento retroviral, bajen su carga viral, ellos pueden tener una vida normal. Estos pacientes antes tenían que pernoctar muchas veces en la calle, entonces el albergue cumple la función de no solamente brindarles una habitación, sino que también se les da alimentación, charlas nutricionales. Ellos han recibido apoyos en fundas de víveres que se les entregan ya para que ellos también una vez que se vayan tengan una alimentación adecuada. El albergue ubicado en el Guasmo Oeste acoge a 150 familias cada año de forma gratuita, informó Roselena Vascones. Valle de los Geranios Sí, robaron ahí un vehículo. Estaba ahí estacionado a las 3 y 40 de la madrugada, obviamente la gente estaba dormida. El señor entra como si fuera el dueño. Claro, pues se lleva el carro así facilito. Ellos tienen la llave maestra. No, no, el contacto de los cables. Pero abrieron el carro con la bella. Con la bella. No, mire. Lo empujó. No lo arrancaba, lo tuvo que empujar. Para no hacer bulla también. Si era carro automático no lo puede empujar porque ahí no arranca. ¿Se lo llevó? Sí. ¿Como dueño? Oiga, a pura fuerza bruta se lo llevó. Para eso sí tienen fuerza, ¿no? Pero para ponerse a trabajar, ahí se cansan. Ahí no tienen fuerza. Ni fuerza mental, ni emocional, ni física, nada. El problema, mi querida Roselena, es que no hay trabajo honrado que pague lo que paga ser delincuente. Lo que pasa es que la expectativa de vida de esta gente también es menor, ¿no? Claro. Y ellos saben a lo que se atienen. Están conscientes, pero no les importa. No. ¿Pero qué ejemplo le dan a sus hijos? Porque ellos también tienen familia. Sí, por tu rabano, Roselena, por favor. Entonces toda la familia se dedica a eso. En algunos casos sí. Y es un círculo de no acabar. Es que sabe qué, lo que usted ha dicho es verdad y no solo aquí. Yo veo, en las tardes que estoy libre, mucha televisión argentina. Y allá hay familias enteras que se dedican a la droga. Claro, si aquí ya se ha dicho, se ha visto, se han detenido a familias enteras, abuelitas, papá, mamá, hijo, envolviendo la droga. No se diga robo. Es una empresa familiar. De terror, pero eso pasa. Corro. Uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años sufre algún tipo de maltrato en Ecuador, según UNICEF. A través de golpes, encierros, baños de agua fría, expulsión de la casa, privación de comida, insultos o burlas y demás. Además, las organizaciones sociales alertan sobre la violencia recrudecida por las bandas delictivas. En los barrios más conflictivos, en los distritos priorizados, lo que es Nueva Prosperina, lo que es el Distrito Sur, lo que es el Distrito Durán. Bueno, la noche del martes, sujetos incendiaron una vivienda en el sector de la Florida Norte. Al momento de escapar los individuos, se robaron un vehículo de un morador además, o sea, incendiarios y ladrones. Veamos. Cerca de la medianoche del martes, alrededor de 15 sujetos llegaron a la cooperativa 8 de julio del sector Florida Norte. y prendieron fuego en una casa que se encontraba abandonada. Antes llegaron unos vandálicos encapuchados, según decían que era un operativo, pero nadie les vio el rostro porque estaban encapuchados. Pero eran como unos 20. Los individuos, al ver que los moradores salieron alertados a revisar lo que sucedía, comenzaron a tirar piedras a las casas, rompiendo varios ventanales para que nadie se acercara. O sea, tiraban piedras porque pensaban que estaban sapeando. Las personas involucradas en el hecho se llevaron los pocos enseres que había en la vivienda. Como muestra de lo sucedido, un electrodoméstico quedó abandonado al momento de su huida. Además, para lograr escapar, los antisociales amedrentaron a un ciudadano que llegaba a su casa y le robaron su vehículo. Robaron un carro aquí adelante. Ah, sí, robaron un vehículo. Ajá, aquí a dos, cuatro casas, cinco casas. Al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos para apagar las llamas y agentes policiales para recabar información de lo sucedido. Informó Daniel Lalama. Este 29 de mayo se celebra el Día Nacional de la Ciencia, una fecha dedicada a recordar el esfuerzo del ser humano por resolver problemas en busca de desarrollar tecnología que le permita innovar procesos facilitando la calidad de vida de las personas. El desarrollo de proyectos científicos lleva a un país a tecnificarse e innovar, fortaleciendo su competitividad ante las otras naciones, lo que se traduce en mayor empleo y réditos económicos. Para ello debemos recordar que la ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, conocidos jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales. A nivel mundial algunos países han tomado protagonismo gracias a la ciencia. Corea del Sur en la década de los 60 tenía exactamente el mismo Producto Interno Bruto del Ecuador. Y ahora entonces el Ecuador tiene entre 6 mil y 7 mil dólares de Producto Interno Bruto per cápita y Corea está arriba de los 45 mil. ¿Eso por qué? Porque invirtió muchísimo dinero en ciencia. Entonces la ciencia es importante para el desarrollo de los pueblos. En nuestro país el sector camaronero es uno de los que más ha aprovechado los conocimientos para mejorar sus procesos productivos y la calidad de sus productos. Han investigado primero cuál es el mejor alimento. Han conseguido entonces camarones que son más resistentes a los virus, más resistentes a las bacterias y después de eso cómo congelo y después cómo exporto. Sin embargo en otras áreas no sucede. Por ejemplo en tener un banano que sea resistente a través de ingeniería genética a cicatocanegra. Eso evitaría que tengamos que botar tantos agrotóxicos en la mayor cuenca hidrográfica de América del Sur que es el guayas. El cacao ecuatoriano que es tan cotizado yo creo que todavía falta investigación. Y dentro de salud humana tenemos todavía problemas con dengue y hay que investigar más las nuevas enfermedades que están saliendo. Por otro lado el presupuesto del Estado no cuenta con un rubro importante para invertir en el desarrollo científico. Los gobiernos siempre han ofrecido el 1% del Producto Interno Bruto para investigación y sería una maravilla que eso se conserve. Pero lamentablemente no llega al 0.4%. Informó Maite Morán. Vaya, nos vamos nuevamente donde está Jorge y ella misma hecha raíces en el CENEL. Adelante Jorge. ¿Qué tal, Rodolfo? Y amigos, buenos días. Sí, aquí pendientes, junto con mi compañero Efraín Flores, de la llegada de usuarios de CENEL que vienen pues a preguntar si a partir de hoy miércoles 29 de mayo se va a aplicar el descuento del 50% en el consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Hemos recibido mensajes de televidentes de Guayaquil, de Durán y otros cantones de acá de Guayas que indican que ya hoy han entrado a sus correos y se han encontrado con la planilla que al contrario de contar con un descuento se ha incrementado el valor por el consumo de energía eléctrica. Es el caso de un televidente de Durán que cancelaba o cancela todos los meses 11 dólares, pero hoy entró a su correo y se encuentra con una factura de 16 dólares, 5 dólares más. Y no entienden por qué él esperaba que le salgan 5 o 6 dólares. Pero bueno, casos así existen ya y nos están manifestando este malestar a través de los números de teléfonos de denuncias de la noticia en la comunidad. Es importante recordar que se trata de una compensación. Este descuento del 50% es una compensación del gobierno nacional por los cortes repentinos y prolongados que ocurrieron en abril del presente año. Amigo, buenos días. ¿Pudo solucionar su inconveniente? Pero voy a esperar hasta que me hagan una inspección en la casa. Eso dentro de unos 5 días laborables, qué sé yo. En su caso, ¿cuál era la denuncia? La denuncia es por las planillas demasiado altas y de lo que me hicieron la manipulación en el medidor, de ahí para acá se me dispararon las planillas. Entonces, ahora no están entregando las planillas tampoco, van a mandarlo solo por correo. Bueno, es un problema. Nosotros esperábamos que las planillas llegaran a la casa como siempre, pero ahora dice que ya no van a llegar, que ahora es por correo. Ahora hay que ver qué persona ve y qué persona no ve. ¿Cuánto pagaba usted y ahora cuánto le sale? Yo pagaba 30, 35, ahora se me ha disparado hasta ciento y pico. De repente ha comprado muchos acondicionadores de aire. No, no se trata de eso porque aquí en la ciudad de Guayaquil hasta los perros tienen aire acondicionado. O sea, no se trata de eso. Lo que pasa es que... Ya no es un lujo. Sí. Ya eso ya no es un lujo porque vivimos en un lugar donde está sumamente caluroso, entonces ya no es del problema el aire. Si yo tengo los aires, los aires viven más apagados, más uso del ventilador que los aires acondicionados. El menticol. Entonces ya eso, se supone que ya aquí en el Ecuador nadie va a poder tener un artículo eléctrico. En todo caso ha tenido una respuesta favorable, va a esperar. Voy a esperar a ver qué pasa si no el engaño de toda la vida va a seguir. Y es el país del Ecuador. Listo, caballero. Gracias, gracias por la información. Entonces, a estar pendientes de las facturas o planillas que lleguen, ya sea vía a correo electrónico o físico a la puerta de su casa, porque a partir de hoy va a reflejarse el anunciado y anhelado descuento por parte del gobierno nacional, que lo va a ejecutar obviamente cada una de las empresas eléctricas. Son 19. A nivel nacional, esto en coordinación con el Ministerio de Energía, para que las personas cancelen solamente la mitad de lo que consumieron en abril. Y vamos a estar pendientes, pues, de qué suceda en el transcurso del día y de la semana. Es el reporte esta mañana desde Senel, en La Garzota, norte de Guayaquil. Buenos días. Gracias, Jorge, por tu completo informe. Tenemos que seguir informando aquí en la noticia en la comunidad, pero, Rodolfo, nos despedimos de usted primero. Que le vaya bonito. Igualmente. Y ya saben, las planillas que se emiten desde hoy día, que se emiten desde hoy día, que dice fecha de corte, 29 de mayo, esas son las que tienen el descuento del 50% en tres rubros, no en toda la planilla. Así nos evitamos problemas. Chao. Que se entienda claro. Así es. Desde hoy. Bueno, amigos televidentes, ahora le vamos a dar paso a José Morales. Indícanos dónde te encuentras. Buenos días. Por supuesto, amigos, hoy nosotros les tenemos también las novedades que se presentan. Estamos en el Ministerio de Salud se encuentra en la nueva campaña de vacunación contra el COVID-19. Los detalles para que usted conozca dónde acudir. Los detalles luego del corte. Ya volvemos. La noticia en la comunidad. La noticia en la comunidad. Muy bien, amigos televidentes, vamos a conversar a esta hora de la mañana con José Morales, quien tiene importante información para ustedes. Buenos días. Así es, Rosita, amigos televidentes, nos encontramos en una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19. Y estamos con el doctor Washington Ladines, coordinador zonal. Doctor, ¿cuándo arrancó esta nueva campaña? Buen día, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos da para decirle ciertas cosas al público que son de sumo interés. La campaña la iniciamos el 23 de marzo y va a durar hasta el 31 de agosto de 2025. Y luego iniciaremos la segunda fase, que comenzará el 1 de septiembre del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025. ¿Hay límites de edad actualmente para el suministro de esta nueva dosis? En esta primera fase, sí, estamos vacunando a los niños desde los seis meses hasta un día antes de cumplir los cinco años. A las personas mayores de 65 años y niños de seis meses que tengan, pues, algún grado de inmunosupresión. También estamos vacunando, pues, a los niños de tres años en adelante que tengan comorbilidades. Estamos vacunando al personal de salud, a los bomberos, a la policía que están en contacto, que son personas que están expuestas, que están en riesgo permanentemente. Y al personal de salud, por supuesto, tenemos que vacunarlos. ¿Qué dosis están aplicando? Después de 28 días, la segunda dosis. La segunda dosis. Así es. Perfecto. Para la segunda etapa que se viene, que usted lo anunció, ¿también habrá otros límites de edades? Generalmente, y es para las personas que han quedado rezagados, que no se han podido vacunar en esta primera parte, los que ya se vacunaron, generalmente es una sola dosis. ¿Cómo ha estado hasta el momento la aceptación por parte de la ciudadanía desde el 23 de marzo? ¿Si han acudido diariamente para aplicarse la vacuna? Están acudiendo, pues, con poquito de recelo, por mucha información mala que se difunde a veces a través de redes sociales. Y nosotros lo que le queremos decir al público, que nosotros estamos poniendo una vacuna que es eficaz, segura, pues, y va a salvar vidas. Perfecto. Y eso sí es lo que debemos salir inmediatamente, a desmentir lo que muchas veces se escucha o se observa a través de redes sociales. Y usted lo acaba de manifestar. Todo medicamento, toda vacuna a nivel mundial, siempre una de ellas puede provocar algún efecto adverso. No hay ningún medicamento en el mundo que no provoque nada. Si usted lee la literatura de un medicamento X, aspirina, por ejemplo, usted encontrará cientos y cientos de efectos colaterales. En la vacuna pasará lo mismo. Cuando a un niño le aplica cualquier de estas dosis que se ponen en los primeros meses de vida, va a provocarle a veces un poquito de reacción, como fiebre, malestares, dolor de cabeza, dolor al cuerpo. Y ese es el temor que tiene el padre de familia, más que nada por ciertas noticias que se difunden a través de redes sociales. Ahora, el tema de la vacuna contra el COVID-19, ¿se va a convertir ahora en alguna vacuna o alguna dosis de cada año o no? No, por supuesto, igual que el resto de enfermedades que se trata con vacunas, va a ser un tratamiento que va a ser de por vida, por lo menos una vez al año. Es decir, si hoy yo me aplico una vacuna, ¿tengo que regresar el siguiente año por otra dosis? Probablemente sí, porque van a aparecer nuevas variantes, ¿no? Entonces, para estar prevenido, preferible siempre ponernos una vacuna una vez al año. ¿Bajo qué condiciones yo no debo acceder a esta vacuna? Si alguien tiene alguna, ha tenido alguna reacción alérgica, no se puede vacunar. Si en un momento una persona que está con, qué sé yo, con alguna infección, no se puede vacunar. Pero ahí se puede vacunar todo el mundo. Una madre que está dando lactar puede dárselo, una embarazada puede vacunarse, las personas mayores pueden vacunarse, y mucho más las personas que tienen alguna enfermedad agregada, los diabéticos, los hipertensos, los obesos, los que tienen síndrome metabólico, los inmunosuprimidos deben vacunarse. ¿Dónde acudimos para que nos administren la vacuna? En todos los centros de salud del país. Y más que nada en la zona 8 de todos los centros de salud que tenemos nosotros a disposición de la ciudadanía. ¿Acá no hay campaña de pronto ir de barrio en barrio, de calle en calle? No, ¿tienen que acudir hasta el centro de salud? Por el momento no, lo estamos haciendo en los centros de salud. Perfecto, entonces, muchísimas gracias, doctor, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Ahí observan ustedes a una ciudadana quien procede a aplicarse la vacuna contra COVID-19 en estos instantes, aprovechando esta nueva campaña que arrancó desde el 23 de marzo y que se va a extender hasta el mes de agosto. Queda la invitación hecha por parte del Ministerio de Salud para aquellas personas que deseen aplicarse la vacuna, deseen adquirir esta inmunización, pueden acudir a cada centro de salud, el más cercano a su barrio, sobre todo para que pueda recibir la dosis, para que pueda acceder a esta vacuna. Ya indicó el doctor cuáles son las condiciones en las que se debe, en las que sí se les puede aplicar la vacuna y en qué situaciones o en qué casos no. En todo caso, queda criterio de cada ciudadano acudir o no para aplicarse la vacuna contra COVID-19. Compañeros, amigos, es todo por el momento. Retornamos a estudio. Gracias, José, por tu completo informe. Ahora, amigos televidentes, les vamos a recordar lo que sucedió en el centro de Guayaquil cuando una señora, por oponerse al robo, lamentablemente recibió un disparo en el pecho. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué reportan las redes sociales en estos instantes que lamentablemente la señora no logró sobrevivir y a pesar de que fue atendida por paramédicos, llegó al hospital, lamentablemente habría fallecido? Es una información que está en desarrollo y en nuestras próximas emisiones las vamos a confirmar, pero en todo caso, una situación terrible. Recuerden ustedes que incluso ella, por oponerse al robo, cuando le dispararon, se quedó prácticamente ahí, estática como muerta. La gente gritaba y decía, no se mueva, porque la señora todavía respiraba. Le estaban intentando ayudar, pero le decían que se quede tranquila, que se quede quieta. La llevaron al hospital y lamentablemente habría fallecido. Una situación terrible que estamos pasando a nivel nacional, pero qué dolor tan grande para su familia, para los moradores y para esa zona comercial también que están atemorizados por los constantes robos, porque reportan que casi que son a diarios los robos en la zona. Se aprovechan de la aglomeración también para ir robando a la gente que camina por ahí o que va a realizar sus compras. ¿Viven con temor? Trabajan con temor. Así estamos. Vamos a la pausa y regresamos. Y con esta nota refrescante nos despedimos en Noticias en la Comunidad, pero enseguida viene la mejor revista informativa y familiar Noticias de la Mañana con el Santo del Día, Isaac Delgado. Bendiciones. Y por supuesto, aquí está un invitado especial, Douglas, para arrancar con pie derecho ese cumpleaños. Bendiciones. 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 Bendiciones.